No me voy a ir Si no calculo tanto los días Y vuelvo santerrante a la deriva Si me saco la culpa de encima No me voy a ir Te lo digo a vos Me lo digo a mí Lo que más quiero es que ahora estés feliz Así yo me quedo tranquilo Y vos sos feliz Así yo me quedo tranquilo Y vos sos feliz Si me hace como un río de frente Si sale de un lugar que no es el de siempre Si no llego a tomarme los trenes No me voy a ir Y a luz del día Otra mañana concebida La ciencia es flor del tiempo Y vos mi águila Mi América Y surge el fuego alrededor del fuego No es un exceso que quiera más de eso Surge el fuego alrededor del fuego No es un exceso que quiera más de eso Surge el fuego alrededor del fuego No es un exceso que quiera más de eso Surge el fuego alrededor del fuego 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 del fuego Así yo me quedo tranquilo Y vos sos feliz